¡Joda, joda, joda! Sole, es viernes y es desfile motivacional. ¿Te parece? Hoy tenés que mostrarlo todo y darlo todo. Es que hoy me vine tapadita, mírame. Sácate todo, sacate todo. A ver, a ver. Sácate a menos. A, a, a. Dame. No, sí, sí. Uno, mirá. Uno, dos, ahí está. ¡File! ¡Irgiosa! ¡Alevia, reina, viernes! ¡Ale! ¡Energía! Lo da por todo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Levanten! ¡Vamos, pero aplausos también! ¡Chicos! ¡Demén! Se viene la primavera. No sé si hacía tanto calor, pero... ¡Vean! Estoy vendiendo la nueva temporada. Sole, qué delicio. Hoy en el cielo está despejado, me dicen, ¿eh? Sí, está. Despejadísimo. Haceme la moda por 50 pesos. ¡Ay! No, esa no te sale 50 pesos. Ahí estamos, ¿eh? Arriba, arriba.